Solo los albañiles y los artistas hacemos horas Chaval Record y DJ concreto mezclando en vivo Barrilete cósmico para vos banditas Que comienza el muro Corazón de cascarado Y un rebote me ha quedado Corazón de cascarado El alma me ha rasqueteado Corazón de cascarado Y un rebote me ha quedado Corazón de cascarado El alma me ha rasqueteado Las paredes de mi corazón Con cerveza las levanté Cuando vino la tristeza Con tu adiós me remame Me dores tenerte y que verte partir Cuando tu te fuiste me sentí morir Pero como soy un buen albañil Tomando vino me reconstruí Corazón de cascarado Y un rebote me ha quedado Corazón de cascarado El alma me ha rasqueteado Corazón de cascarado Y un rebote me ha quedado Corazón de cascarado El alma me ha rasqueteado Los vasos las jarras arriba Que con el barrilete seguimos de gira Para vos tu babazo Corazón de cascarado Y un rebote me ha quedado Corazón de cascarado El alma me ha rasqueteado Corazón de cascarado Corazón de cascarado Y un rebote me ha quedado Corazón de cascarado El alma me ha rasqueteado Las paredes de mi corazón Con cerveza las levanté Cuando vino la tristeza Con tu adiós me remame Me dores tenerte y que verte partir Cuando tú te fuiste Cuando tú te fuiste me sentí morir Pero como soy un buen albanín Tomando vino me reconstruí Corazón de cascarado Y un rebote me ha quedado Corazón de cascarado El alma me ha rasqueteado Corazón de cascarado Y un rebote me ha quedado Corazón de cascarado El alma me ha rasqueteado Esto fue algo en el Chava Record Buenos Aires, Argentina Para toda la planchada Nos llevó varias bolsas en este techo Corazón de cascarado Tomando Y otra mal de cascarado Y otra mal de cascarad Mirarás Vamos a ver Mirarás Es enhancement Doe laughing eher Vis VIDa